Casi un 70% de nivel de explosividad en la zona centro fue lo que detectó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate en el drenaje este viernes, luego de que una gasolinera derramara combustible presumiblemente por un error humano. Personal operativo de CESTE indicó que la concentración de gases es común en los drenajes, alcanzando generalmente un 10%. El pasado viernes a la 1.30 de la tarde encontraron siete veces más, lo cual significó un peligro latente. Recibimos el reporte a las 13.30 de un derrame de combustible, el cual corrió por un drenaje pruvial. En este sensor nosotros lo manejamos con control de descargas, mide cuatro gases en sí, uno es el oxígeno, otro es el monóxido de carbono y el ácido sulfírico. Esos son lo normal, vamos a decir, es la descomposición de materia orgánica. Pero ese mismo aparato nos registra algo que se llama LED, que es el nivel de explosividad. Bueno, el rango máximo que es permisible, vamos a decirlo así, es del 10% de explosividad. Encontramos una concentración hasta del 67%, eso es a las 13.30. Fue para el sábado a las 8 de la mañana que la CESTE detectó un 0% de nivel de explosividad. A pesar de que aún pueden sentirse olores a combustible, autoridades indican que el peligro ya pasó. En este caso específico, como comenté, fue el viernes a las 13.30, a 1.30. Ahí fue cuando se registró estos niveles de explosividad que te acabo de mencionar. Se hizo otro muestreo a las 3 horas, a las 3 de la tarde, donde ya se redujo el nivel de explosividad a un 35% máximo. A las 4.30 se hizo otro muestreo, que ya registramos un 14%, que ya andábamos casi cerca del rango. Aún así se siguió trabajando todo el viernes y parte del sábado. Nosotros acudimos el sábado a las 8 de la mañana y ya registramos un 0% de nivel de explosividad. Posiblemente todavía existan algunos olores y demás, pero ya las emisiones explosivas ya se habían reducido a 0%. En esta ocasión, el combustible fue derramado en pluviales y no en el drenaje sanitario. Para evitar situaciones de riesgo, la CESTE realiza mensualmente monitoreos en las inmediaciones de las gasolineras para medir la concentración de gas. Lo que como organismo, como CESTE, tenemos que controlar es que no se vaya al drenaje, a lo que es peligroso. De hecho, hay antecedentes en el país. Nosotros tenemos un monitoreo mensual, en todas las gasolineras. Alrededor de las gasolineras, nosotros revisamos la red de drenaje, que no presente algún nivel de concentración de gases explosivos. Cada mes vamos y revisamos, no a la gasolinera en sí, eso no nos compete a nosotros, pero sí a nuestra red. Entonces, cada mes el Departamento de Control de Descargas hace ese monitoreo. Hasta el momento no hemos detectado nada fuera del común. Este fue un accidente ajeno, precisamente dentro de las situaciones de la gasolinera, pero se condujo a este pluvial. En 1992, en la ciudad de Guadalajara, 15 kilómetros fueron devastados por 10 explosiones generadas por combustible en el drenaje. En ese incidente, se habla de que 700 personas perdieron la vida. En Tecate, la Dirección de Protección Civil y Bomberos pudo contener la situación rápidamente y evacuar a las personas para no correr riesgos. Sin embargo, queda la prueba de que este tipo de tragedias pueden ocurrir repentinamente si no se toman las precauciones adecuadas. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.